Antes de nada, si te gustan nuestros vídeos, dale el botón de suscribirse. El sábado 27 de octubre asistimos en la sala Suami World Room de Gijón a un bolo con un cartel de tres bandas, realmente muy interesante. Con un temporal de frío y nieve que azotaba la región, el mejor sitio en el que se podía estar era probablemente en una sala disfrutando de un buen concierto. Minutos antes, estuvimos entrevistando a los chicos de Downlight, que tenéis el vídeo disponible en este, nuestro canal de YouTube. Esa noche se juntaban tres formaciones con estilos diferentes, lo cual hacía el cartel aún más atractivo. Tan atractivo que se tuvo que colgar un asturinizado cartel de petado, lleno en asturiano, en señal de que se había alcanzado el aforo completo. Es una maravilla conseguir un sold out con bandas nacionales. El pistoletazo de salida le tocaba, en esta ocasión, a la banda asturiana Huestia. A pesar de que su vocalista Roberto se encontraba resfriado esa noche, no se notó ni un ápice en ningún momento. El cuarteto Astur comenzó su set demoledor con Holocausto Nuclear, La Celda, El Último Rey y Triste Destino, para dar paso a la primera canción que estrenaban esa noche, Sin Mirar Atrás. Lo cierto es que es la primera vez que teníamos la ocasión de ver un directo de Huestia y nos sorprendió gratamente, por su gran energía y su efectividad a la hora de implicar al público con sus temas. Logran un feedback maravilloso con su audiencia, sobre todo con ese mantra que repite Roberto instando a la gente a que mueva sus cabezas. Sin dar descanso, continuaron con su batería de temas, tales como Ivory Wave, La ira de Satán, Ni siquiera un adiós y su segundo estreno, Inmortal. Seguidos de la mano de No Puedes Decidir, Pandora y el fantástico cover con el que se despidieron, Touch Too Much, de ACDC. Suédo sin mí, que ganan la liberación. Dentro de mí, ya no hay sitio para no. No, ya no hay sitio para el dolor, ya no hay sitio para el dolor. En el Ecuador de la noche, con algo de retraso en los horarios por los cambios pertinentes y con mucho mérito debido al temporal, saltaban a escena los valles soledanos Downlight. Apenas 15 días atrás los habíamos disfrutado en el atalaya rock, así que nos hacía especial ilusión volver a verles esta vez en casa. La intro anunciaba su presencia en escena y tras ella empezaron a desplegar el set que tenían preparado para Gijón, con Men in the Saddles. Seguidamente sonó su mítico corte All Path, apareciendo el quinto miembro de la banda, Johnny, fiel a sus disfraces y con su gran interacción con el público, dando de beber el brebaje secreto a todo aquel que lo pidiese. Esa noche, Johnny estrenó una performance nueva y disparando confeti a la audiencia. Continuaron con White Wolf, corte inspirado en la saga literaria de Geralt de Rivia y el videojuego The Witcher, para estrenar una nueva canción, Hero's Sorrow. Le sucedió Berserker, de temática vikinga, así como Seven Souls, para terminar con la intro Saizere, que daba paso a Eternity, el tema con el que finalizaron su actuación. Con un set list bastante parecido a la atalaya, dieron un concierto memorable y sumaron más fans en esta incursión en tierras asturianas. Los Members, participación en un退 la concierto profesional, para la concierto 有� substancia pantalla, fin montaje, con un tono de dinero, sinョ o ... Estas son hipers yßes en un Laz方面, sin PM, sin TEMPENALの los últimos en salir eran también banda suriana monastir está claro que cuando ellos aparecen todos se convierten a una fiesta incluso si disponen de poco tiempo como era el caso de las bandas del cartel la erosión de mis lamentos tu piel y universo fueron los tres primeros temas que descargaron llenos de energía y con una gran acogida entre el respetable monastir aparte de su música como es obvio siempre nos ofrece un gran plus que es ese buen ambiente que desprenden en sus directos cargados de bromas entre ellos caras reales de felicidad por disfrutar de lo que hacen y esa complicidad amigable que trasladan al público que les ve repito es innegable que se nota cuando uno hace algo con lo que se divierte su energía es contagiosa y si actúas ante muchos amigos todo se convierte en miel sobrejuelas para el siguiente tema desafío les acompañó sobre el escenario a las seis cuerdas el ex integrante de black devil y actualmente en ailek yo el metal fingers sustituyendo momentáneamente a axel que por su parte no dejó de animar y saltar con ese dinamismo que le caracteriza es todo un crack seis infiernos y templo del terror fueron las canciones que precedieron a otro momento de colaboración en este caso con edu guitarrista de areña que subió a cantar con jorge ángel vengador fue un momento muy divertido entre amigos en el que nos sentimos todos muy a gusto podemos decir que casi como en casa luna maldita dio paso a la versión favorita de monastir al partir de nino bravo que fue muy coreada debido a ello jorge bromeó con que casi se la sabía mejor que sus propios temas haciendo reír a gran parte del público para terminar le tocó el turno abajo los restos corte que se convirtió en toda una fiesta sobre las tablas ya que a monastir se unieron integrantes de areña down light y huestia logrado una excepcional broche final a una gran noche de metal y camaradería entre bandas los restos corte que se convirtió en el mar en la nariz y los estores los restos corte que se convirtió en el mar en el mar se nos muestra en el mar en el mar se nos muestra la opción , se nos muestra un gobierno de mar en la nariz y la nariz y la nación de armonía en el mar en el mar Hoy nos ponen a vos a bajar y si en tu ciudad quedan a la eternidad. Siempre se comenta eso de que hay que apoyar la escena nacional y es totalmente cierto. Lo que nadie te dice es que hay ocasiones en las que quizás te lo pasas mucho mejor en un festival de estas características con un precio de entrada y risorio que en un mega concierto de cualquier super banda. Así que sí, apoyad lo que podáis la escena nacional amigos, si no, no habrá futuro para el metal.